Hola, vamos a hacer julio del 2019 de Redox. Es una cuestión de Redox. En el caso que os cuesten los problemas y cuestiones de Redox o de cualquier otro apartado de química, recordad que tenéis todo agrupado en el enlace de la descripción. Si clicáis ahí encontraréis todos los exámenes resueltos por tema, que es lo que recomendamos para practicar. Parad el vídeo, leed la cuestión y vamos allá. Me dicen que tenemos, teniendo en cuenta los potenciales estándar de reducción que tenemos aquí abajo y que yo ya me he ordenado previamente de menor a mayor. ¿Vale? Los podéis ordenar en el orden que queráis, pero sí que es importante las cuestiones de Redox que os los ordenéis. Yo me los he ordenado porque sé que cuanto mayor es el potencial Redox, es decir, cuando bajo hacia abajo, mayor es la tendencia a reducirse. mayor tendencia a reducirse, lo que pone aquí. Por tanto, este, si los comparo con todos, se va siempre a reducir con cualquiera de estos y este se va siempre a oxidar con cualquiera de estos. Si comparo, por ejemplo, estos dos, este que tiene mayor potencial se reduce y este se oxida. Recordad, además, que los potenciales de reducción estándar se escriben en el orden de la reducción. Por lo tanto, esta es la especie que está oxidada y se va a reducir. Siempre es así. Cuando quiera escribir la reacción contraria, iré para el otro lado. ¿Vale? Bien, vamos allá. Vamos con el apartado A. Me dice, una barra de zinc es estable en una disolución acuosa de cobre 2+. ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Tenemos una barra de zinc, es decir, si tengo una barra, quiere decir que es sólida. Tengo esta especie. ¿Vale? Para que luego no lo pueda borrar todo, lo voy a poner así, marcado con este punto. Y una disolución acuosa de cobre, es decir, tengo esta especie y esta especie. ¿Vale? Si la barra de zinc es estable, quiere decir que no se va a oxidar. ¿Vale? Es decir, que no va a perder materia. Vamos a dibujarlo para que lo veáis. Tenemos el recipiente y la barra la vamos a pintar de azul. Vamos a suponer que toda esta barra es una barra metálica de zinc sólida. ¿Vale? En la disolución lo que tenemos son iones de cobre. Es decir, tenemos el zinc de azul y el cobre de rosa. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que no queremos que pase? Porque nos dicen que tiene que ser estable. Lo que no queremos que pase es que se pierda masa. Es decir, no queremos que esta barra de zinc pierda materia porque si la pierde, quiere decir que el zinc pasa a ser zinc 2 más. Y esos electrones que está perdiendo, los está perdiendo porque se está reduciendo, los ganaría el cobre y se depositaría nueva materia, pero esta materia no sería de zinc, sino sería de cobre sólido. Eso es lo que no queremos que pase. Bien. ¿Quién tiene mayor potencial de reducción? Por lo tanto, si comparamos el cobre con el zinc, ¿quién se va a reducir? Pues el cobre se va a reducir. Eso quiere decir que va a ganar electrones. Y si gana electrones, se deposita aquí. Es lo que estaría pasando. Y el zinc se va a oxidar, porque iría para acá, iría en este sentido. El zinc se oxida y se convierte en ión acuoso. Por lo tanto, esta de aquí, una barra de zinc es estable. No, esto es falso. Vamos a poner el apartado B. Me dice, al sumergir una barra de hierro sólido, es decir, tenemos este de aquí, en una disolución acuosa de cromo 3, es decir, tenemos este de aquí, se recubre con cromo metálico. Para que lo veamos más rápido, sería el mismo dibujito que antes. Pero para que lo veamos más rápido, aquí si sumerge una barra de hierro, se va a recubrir con cromo. El cromo quiere decir que el cromo se tiene que oxidar, se tiene que reducir, perdón. Tendría que ir en este sentido para allá. Es decir, si yo tengo este cromo 3+, y quiero que se convierta en cromo sólido, que recubre la barra de hierro, tiene que ir en este sentido. Se tiene que reducir, mientras que el hierro se tendría que ir en otro sentido, tendría que oxidarse. Pero, ¿qué pasa? Que esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque este tiene mayor potencial de reducción que este de aquí. Por lo tanto, el hierro es el que se va a reducir y el cromo es el que se va a oxidar. Lo que pasaría sería justo lo contrario. La reacción que tendría lugar sería que el hierro 2+, acuoso, tiene que ganar 2 electrones para convertirse en hierro sólido. Entonces, tendríamos que tener una disolución de hierro. Y el cromo sólido se convertiría en cromo 3+, más 3 electrones. Es decir, perdería electrones, se oxidaría, iría en esta dirección. Esto es lo que pasaría. Este se oxida, este se reduce. Y aquí ya luego simplemente, si quisiéramos escribirlo todo, multiplicaríamos las semirreacciones. En el caso de lo que quisiéramos escribir así. Y haríamos el balance, que no lo voy a escribir. Porque lo podéis explicar de la otra manera, siempre utilizando esta explicación. Por lo tanto, esto también sería falsa. En el apartado C me dicen que el aluminio metálico, es decir, el sólido, no reacciona en una disolución acuosa de ácido clorhídrico. Es decir, tengo una disolución acuosa. Vamos a dibujar para que lo entendáis mejor otra vez. Tenemos la disolución acuosa de ácido clorhídrico. Aquí tenemos ese ácido clorhídrico. Por lo tanto, lo que tenemos son protones. Aquí tenemos protones. Vamos a poner los protones de este color. Y queremos poner aluminio metálico. Vamos a ponerlo verde, por ejemplo. Esto sería el aluminio. De la barra de aluminio sólido. ¿Quién se va a reducir? Siempre se va a reducir el que tiene mayor potencial de reducción. Entonces, si este se reduce, quiere decir que gana electrones. Al ganar electrones, serían los electrones que pierde el aluminio. Que el aluminio iría para acá. El aluminio sólido perdería masa. Vamos a dibujarlo para que lo entendamos bien. Perdería un poquito de masa aquí. Y este aluminio tendría aquí como aluminio. Tres más. Esos electrones serían captados por el hidrógeno. Que se convertiría en hidrógeno. No se deposita aquí porque el hidrógeno sería gaseoso en esta temperatura. Entonces, ¿hay reacción? ¿El aluminio metálico no reacciona? Pues no. Sí que hay porque el hidrógeno se reduce y el aluminio se oxida. Por lo tanto, también es falsa. Y por último, el apartado D me dice que una disolución acuosa de cobre, tengo cobre acuoso, es decir, tengo esta especie, se puede guardar en un recipiente de aluminio. Aquí, si lo habéis entendido con todo lo demás, os vais a dar cuenta enseguida de ¿quién se reduce? Se reduce el cobre, es decir, iríamos aquí en esta dirección. Dirección, el cobre se convertiría en cobre sólido, se depositaría en el recipiente. Mientras que el aluminio, que es el recipiente sólido, se convertiría en aluminio acuoso y por lo tanto, se crearían esos agujeros y no se podría contener. Si lo queréis ver, este es el recipiente de aluminio sólido. Pero el aluminio se va a convertir a aluminio 3+, es decir, se van a crear aquí pequeños agujeritos porque el aluminio va a pasar a ser aluminio 3+, ¿vale? Si el contenido que es de cobre, normalmente es cobre 2+, lo que va a pasar es que se va a depositar en todas partes la granada de litrones y como cobre sólido, es decir, no se puede guardar. Esto no es verdad y sería también falso. Un saludo. Un saludo.